Cuando tengas que partir Quiero que sepas Que estaré pensando en ti Todos mis días Vivirás en mi alegría y mi tristeza Reinarás en el altar del alba mía Al partir me dejarás Tus agonías Y en la casa que sentí Quedó muy triste Nadie ocupa el lugar Que tú tenías Porque se murió mi amor Cuando te fuiste Nadie ocupa el lugar Que tú tenías Porque se murió mi amor Cuando te fuiste Cada domingo a las doce saldré a la ventana Para esperarte como antes Como antes después de la misa Y en la esquina solitaria Voy a ver a mi alma Que esperan tus pasos Sintiendo tus brazos Y sin tu sonrisa Se irá el sol De la mañana Que llorarán las campanas Cada domingo a las doce Después Después de la misa Cada domingo a las doce Después Después De la misa Cada domingo a las doce saldré a la ventana Para esperarte como antes Después de la misa Y en la esquina solitaria Y en la esquina solitaria Voy a ver a mi alma Cada domingo a las doce Cada domingo a las doce Después de la misa Cuando tengas que partir Quiero que sepas Quiero que sepas Quiero que sepas Quiero que sepas